Yo te di mi amor por un día y después sin querer te perdí. No creí que el amor existía, que también lloraría por ti. No creí que el amor existía, que también lloraría por ti. Cuando te brindas el corazón, volveré a querer algún día. Ahora sé que no voy a llorar, si en mí ya no hay alegría. La esperanza me hace gritar. Todo pasa, todo pasará. Y nada queda, nada quedará. No se encuentra la felicidad. Cuando se brinda el corazón. La esperanza me hace gritar. Pero todo pasa, todo pasará. Y nada queda, nada queda. La esperanza me hace gritar. La esperanza me hace gritar.